11 de la mañana, 40 minutos en toda la República Argentina. Nos preparamos para recibir nuestra primera invitada en el piso. Y la recibimos, claro que sí. Así es, Toni, gracias. Vamos a charlar y le damos los buenos días a Sandra Arce. Ella es de la Fundación Luz del Cielo. Sandra, buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, mucho gusto, gracias. Gracias por venir, por venir sobre todo a contarnos de qué se trata esta fundación, cuál es el objetivo que tienen, cómo trabajan. Bueno, la Fundación Luz del Cielo se llama Alan Alexis Benítez, lleva el nombre de mi hijo porque falleció en un siniestro vial en el año 2010. Era cadete de la policía. Como muchos que mueren en las rutas, en las calles, en siniestros viales. Bueno, somos un grupo de mamás, estamos con un grupo de mamás que somos como 12, que hemos perdido hijos en siniestros viales. Y bueno, desde el año 2014, que nació la Fundación, nos dedicamos a concientizar y a para prevenir los siniestros viales. En escuelas secundarias, aquí en San Luis, hacemos intercambio cultural con las promociones, con los parajes y las escuelas rurales, llevando donaciones y capacitaciones para los chicos. Por ejemplo, en primeros auxilios, con bomberos, seguridad vial, con la policía de la provincia, con la división de canes. Y bueno, compartimos con los chicos y a nosotros nos sirve para seguir adelante, llevando algo en honor a nuestros hijos. Por supuesto. Y también para prevenir que no haya más familias destruidas por los siniestros. Para tener más fuerza, para trabajar con el dolor. Que supongo que es un dolor que se lleva siempre. Sí, no se da. Exacto. Uno aprende a vivir con esto. Sí, me imagino. Y qué linda manera esta de prevenir, que creo que hoy es lo único que tenemos, la única posibilidad que tenemos. Y que los jóvenes no toman conciencia justamente por el uso del alcohol y que muchas tragedias se podrían haber evitado si fueran responsables al manejar. Mirá, Sandra, hablamos a veces de jóvenes, pero es increíble la cantidad de adultos que siguen consumiendo alcohol y se suben a un auto, manejan un auto con la familia incluida adentro. Sí, yo creo que es arduo el trabajo que tienen por delante, ¿no? Sí, eso es algo que la sociedad tiene que cambiar y tiene que crear, empezar el respeto, el amor por el otro, por el ser humano, porque si él es irresponsable, tiene que pensar en el daño que va a ocasionar a otras familias, lo que va a destruir. ¿Agua? Sí, Sandra, la verdad que es muy interesante el mensaje que estás dejando hoy, porque vos tu dolor lo estás convirtiendo en ayudar a los demás que han perdido un ser querido en un accidente. Y también decir, súmense a trabajar con nosotras, porque bueno, es un trabajo que tenemos que hacer colectivo y cultural, el de no tomar alcohol, de ser responsable a la hora de manejar un auto, una motocicleta. Y sobre todo, esto yo creo que más sucede el fin de semana, decir, bueno, si yo quiero salir a bailar o a un evento, juntarme con amigos, salí, porque estás en todo tu derecho, para eso trabajás, para eso estudiás. Pero también ser un ser humano responsable y con conducta, decir, bueno, no voy a manejar porque hoy quiero divertirme con mis amigos y no ocasionarle el mal y el daño al prójimo. Es un mensaje súper importante. Sí, sí. En esta época se trabaja más, Sandra, lo que empieza el calorcito, empiezan los días lindos, la primavera, día del estudiante. Sí, sí, justamente, bueno, por eso. Uno quiere llegar a los jóvenes y, bueno, es por eso que buscamos ir a las promociones, a los colegios secundarios, para que ellos vean los rostros de los chicos que han partido y que ellos tenían una vida y tenían sueños. Y, bueno, no se les dio. Y que vean las mamás que dejaron. Exacto, sí. Porque creo que no hay nada más fuerte que el amor de mamá y que esas mamás hoy tienen otra tarea. Claro. Pero, bueno, esto vale, vale para, si salva vidas, claro que vale. Sandra, ¿desde qué lugar aquel que está ayudando, el que está escuchando mejor, puede ayudar a la fundación? ¿De qué manera podemos ayudar? Sí, nosotros tenemos un Facebook y una página, donde subimos todos los lugares que vamos. Entonces, ahí queremos invitar a otras personas que estén pasando por lo mismo o que quieran incluirse con nosotras. Sí. Nos pueden dejar los mensajes ahí o mi teléfono personal. El Facebook y... Y la página de la fundación, sí. Repetí el nombre de la fundación para la gente que escucha. Fundación Luz del Cielo. Así los buscan en las redes sociales. Alan, Alexis, Benítez, el nombre de mi hija. Muy bien. Allí se ponen en contacto y, bueno, nada, pueden colaborar sumándose a aquellos que, bueno, están pasando la misma situación. Sí, incluso nosotros acompañamos a mamás en el proceso del duelo. Sí. También, porque somos un grupo, claro. Qué difícil, por Dios. Solamente otra persona que lo ha pasado puede entenderlo y ayudarla. Qué mejor que entre ustedes puedan charlar. Entonces, cómo hicimos nosotros, cómo hacemos. Entonces, eso también lo hacemos. Muy bien. Sandra, en este caso, primero agregar un poco a lo que decía Agos, que es increíble, la capacidad que has tenido para transformar todo ese dolor en amor, ¿sí? Y queremos agradecerte también por tu generosidad de compartirlo y de compartirlo con la sociedad. Y qué importante es hacer hincapié en esto que decías vos, de ponerle cara a los hechos. Porque uno verdaderamente no toma una conciencia real hasta que vive algo en su familia que lo marca. Y los accidentes siempre te agarran tan de la nada que es muy difícil de sobrellevar. Y que tengan este tipo de contención se agradece mucho. Sabemos también que hay un programa que se llama Cuidadores de la Casa Común. ¿De qué se trata esto? Bueno, la Fundación, aparte de realizar este deporte, también tenemos atletas puntanos que le dan atletismo a los chicos de los barrios que no están escolarizados. Ajá. Adolescentes, bueno, que han participado en maratones como la del Diario, la del San Luis. Se deben estar preparando para la próxima del Diario. Bueno, y nosotros hace cinco años yo ingresé a la pastoral carcelaria y que, y bueno, entonces conocí la realidad de los jóvenes que no tienen posibilidades cuando salen de la cárcel. Entonces la Fundación inició los trámites para bajar un programa que se llama Cuidadores de la Casa Común, que se basa en la encíclica del Papa Laudato Si, y donde se trabaja en el cuidado del medio ambiente, donde el Papa llama al cuidado del planeta, a nuestra casa común. Esa es la casa, esa es la casa. Y entonces, y trabaja, el que más sufre son los pobres y los descartados. Ajá. Entonces, bueno, pedí poder integrar a estos jóvenes y entonces ellos están trabajando conmigo en lo que es huertas agroecológicas y el reciclado de telas, las chicas, telas y todo lo que se refiere a bolsas de plástico. Qué bueno. Has dedicado tu vida entera a la acción social, o sea, trasciende solo este hecho vial, sino que también tu fundación colabora en un montón de otras cosas. Sí. Es una cantidad de amor que tenés que es increíble, Elena. Y sí, ese creo que mi hijo fue un ser de mucho amor, él dejó mucho amor en sus amigos, en todos, entonces es como un homenaje, digamos, a él. Y seguro que te está viendo y está viendo todo este trabajo. Claro, viste que uno siente la compañía de los que se fueron, porque se van, se va una parte. Exacto. Otra queda, queda con nosotros. Bueno, decías recién que llevan mercadería no perecedera a parajes, a los lugares a donde van. Claro, asistimos a las familias también de los parajes y a las escuelitas, porque hay escuelas que por ahí dan almuerzo, hay escuelas que por ahí la copa de leche necesitaba para el secundario. Entonces, bueno, se comprometen promociones de acá, de San Luis, y juntan para los chicos de allá. Y los chicos mandan mensajes, cartitas, carteles. Y entonces, y nosotros, bueno, acompañamos a las familias en todo, no solo en donación, en ropa y en mercadería, sino que la acompañamos. Por ahí ha pasado que han tenido familiares enfermos, y ellos al ser del interior no tienen quien los ayude. Y es todo un tema, ¿no? Entonces, nosotros también los ayudamos, los acompañamos, o les ha tocado pasar procesos dolorosos de pérdida o de alguna necesidad particular que necesiten, y bueno, nosotros los acompañamos. Y qué necesario que es a veces ese abrazo. Claro. Qué bueno, qué bueno que lo tengan ustedes. Entonces, claro, exacto, estar, escuchar, acompañar, por ahí en silencio también, pero estar. Sandra, hermosa la actividad que hacen, hermosas las acciones. La verdad que sí, ¿eh? Y te felicitamos, conta con nosotros para lo que sea que necesites. Vamos a reiterar, Facebook y la página. Y la página, se llama Fundación Luz del Cielo. Luz del Cielo, así te encontramos. Y a través de esas páginas nosotros nos podemos comunicar y también colaborar con ustedes. Y si no, con mi teléfono personal, que lo puedo dejar acá ahí. Dale, me lo decís. Sí, para donaciones por ahí de los chicos, porque por ahí los niños, los que nos piden en los parajes, las escuelitas rurales, es los juguetes. Ay, claro. Porque ellos no tienen el rincón, le dicen. Entonces, por ahí pasa que tiene que estar todo un día completo, entonces por ahí ellos necesitan juguetes grandes que donen. Dejamos tu WhatsApp. Decinos el número, Leila. Sí, 2664-8413-55. Muy bien. Perfecto. Lo repetimos entonces, 2664-8413-55. Allí se ponen en contacto con vos a través del WhatsApp. Exacto. Ahí está, Sandra. Bueno, muchísimas gracias. A seguir. Y otra cosa te quería preguntar, ya, por último. Si me quiero sumar a la Fundación, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo acercarme y decir, bueno, a ver, yo te voy a acompañar también, voy a estar para ayudar, para acompañar a otras familias? Sí. ¿Se puede? Sí, sí. Eso es lo que justamente estamos buscando. ¡Qué genial! Gente que nos quiera acompañar, que diga, yo te acompaño, te llevo a un viaje, pongo mi auto, o te dono esto, dono aquello. Incluso con los chicos yo puedo enseñarte alguna manualidad o algo, una capacitación de algo. Mira qué lindo. O sea, sí, uno quiere incluir gente que te ayude, ¿no? Perfecto. Entonces, atención, puntanos, puntanas que están en la casa, que tienen mucho amor para dar, porque sabemos que hay. Bueno, contactarse, Fundación Luz del Cielo, así los encuentran en Facebook. ¿Y el número de teléfono? 2664-8413-55. Ahí está, muchísimas gracias. Muchas gracias. Escuchábamos entonces a Sandra Arce, ella es de la Fundación Luz del Cielo. Todo el mundo puede acercarse, colaborar y abrazar a quien lo necesite. La mejor estación del año se escucha aquí. La PNUR. FM Radio.